¡Suscríbete al canal! Te dejo los horarios, recuerda que puedes corroborar esta búsqueda colocando en tu navegador 6pm BST y te saldrá la hora en cada país. De igual manera yo te dejo la conversión que me ha brindado Google en relación a todos los países. Así que pues nada, te dejo los horarios, me parece que es muy temprano para algunos y muchos estarán en la escuela, otros irán saliendo de clases. Coméntame aquí abajito si te queda perfecto y si lo vas a poder obtener. Te dejo los horarios aquí, recuerda puedes verificar este horario en tu navegador. La venta será por catálogo, no estará disponible por experiencia y creo que para algunos es más factible o más fácil de esta manera ya que pues tienen como que más oportunidades de obtenerlo. No sé, cuéntame a ti cómo te gusta, cómo se dan estos accesorios. La verdad es que a mí me encantaba por catálogo pero últimamente con la verificación ya no tanto. Así que déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo video. Bye!